Es que vamos a amarnos siempre así, con prisas y escondiéndonos o nadar Amor esto es hacer, a un pájaro volar, con las alas atadas, porque no olvidar el que dirán Y lucir nuestro amor por todo el mundo, amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto Y que, si nos llevan de todo, y que, si nos juzgan o no, y que, aquí solo contamos tú y yo Y que, si nos cierran las puertas, y que, si nos culpan o no, y que, si vivimos felices tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad, con hacer el amor estoy servido Pues créeme que no, que me siento corrión, con el nido vacío No, porque tenerles miedo a los demás, vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad, y es que van a hablar, adelante que hablen Y que, si nos llaman de todo, y que, si nos juzgan o no, y que, aquí solo contamos tú y yo Y que, si nos llaman de todo, y que, si nos juzgan o no, y que, si nos juzgan o no, y que, aquí solo contamos Tú y yo, y que, si nos cierran las puertas, y que